Cómo fue la reacción de los habitantes del Alto, la zona donde más fuerte es la representación de Evo, pretendiendo salir a las calles y miren, miren lo que pasaba ayer a la tarde en el Alto. Esto es de ayer a la tarde, miren estos videos. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, algunas imágenes de algunos de los lugares. Impresionante. Seguimos viendo, hay otras, no sé si marchas docentes, mientras voy hablando les cuento, docentes que iban marchando del Alto a La Paz. Claro, a ver si tenemos alguna idea de esto. Evo Morales representa a por lo menos, por lo menos, la mitad de la población de Bolivia. Así quedó ratificado a lo largo de todos los años, en algún momento obtuvo el 54% de los votos. Muchos dicen, perdió un plebiscito. Y fundamentan allí el hecho de que había que destituirlo, que no se podía presentar a elecciones. Evo convocó un plebiscito a ver si podía renovar su mandato. Ese plebiscito lo perdió por dos puntos, por algo así como 100.000 votos. Terminó 51 a 49. En la campaña, en aquella campaña, en esa convocatoria, un plebiscito, el imperio, las corporaciones mediáticas de Bolivia, hicieron, cuanta porquería a usted se le ocurra, la máxima expresión de la porquería que le hicieron a Evo, tuvo que ver con la difusión de una noticia falsa que señalaba que Evo era padre, tenía un hijo. Le inventaron un hijo a Evo Morales. Y armaron todo un circo, toda una historia, con Evo padre que no había reconocido a su hijo. Y desde ese escándalo, que lanzaron una semana antes de las elecciones, lograron sembrar dudas en algunos bolivianos y bolivianas, y quizá vaya a saber uno si esto es así o no, pero hay muchas posibilidades, porque fue lo que sucedió cuando se hicieron encuestas, relevamientos en esos momentos, acerca del impacto en la imagen de Evo, porque claro, cómo va a votar una persona que niega un hijo, que tenía oculto un hijo, y todo el circo que armaron, que lo había abandonado, todo esto. Bueno, eso pasó en Bolivia. Evo pierde ese plebiscito, ahí no más, por 100.000 votos, 51 o 49. Sigue representando a la mitad de la población. Después logró modificar la interpretación a partir de dos fallos de la Corte Suprema que lo habilitaron a presentarse a elecciones para un nuevo mandato. Situación que no es inédita, situación que ha sucedido en otros países de la región, y que fue utilizada por gobiernos de derecha, en Centroamérica concretamente hubo episodios de estas características, sin que nadie dijera nada, sin que la OEA se escandalizara, sin que los Estados Unidos se escandalizaran, sin que nadie dijera nada. Cuando la derecha hace estas cosas, valen. Cuando lo hacen los gobiernos populares, es un horror. ¿Cómo van a hacer esto? Un negro indio va a hacer esta barbaridad. Y Evo se presentó a elecciones. Y ganó contundentemente la elección. Obtuvo 47% de los votos. Su inmediato perseguidor quedó a 10 puntos de distancia. O sea, Evo representa a la mitad del país, por lo menos. ¿Qué piensan hacer los golpistas? ¿Qué piensan hacer los que respetan las instituciones, los republicanos, con esa mitad del país? Que llevó adelante esta transformación fabulosa, impresionante, que realizó Bolivia de la mano de Evo Morales. ¿Qué piensan hacer con esa mitad del país? Liquidarlos, echarlos, encadenarlos, mandarlos al socavón, a las minas. ¿Qué piensan hacer con la mitad del país? Con la mitad de los bolivianos que respaldan a Evo y que se cargaron sobre sus espaldas las políticas de transformación que beneficiaron a toda Bolivia. Bolivia que sigue creciendo, tiene una economía que crece, distribuye salarios, ha hecho obras de infraestructura gigantescas, el desarrollo educativo, bueno, todo eso. ¿Qué piensan hacer con esa mitad del país? ¿Qué hacen? ¿Los eliminan? ¿Los exterminan? Bueno, una muestra de lo que piensan hacer, podemos tenerla en otras imágenes de las que se obtuvieron, de lo que está sucediendo ahora en Bolivia. Por eso yo les decía la angustia que tiene la comunidad boliviana en Argentina, porque sus familiares están siendo víctimas de una represión feroz. Fíjense, compartamos estos videos de lo que pasaba anoche en Bolivia. ¡Ya saben, carajo! ¡Antes de mierda! ¡Deja de moverte, oye! ¡Deja de moverte! ¡Deja de moverte, carajo! ¡Predigo a hablar pedo de mierda! ¡Mano, nunca! ¡Mueva sus manos! ¡Mueva sus dedos! ¡Mano, nunca! ¡Mano, nunca! ¡Mano, nunca! ¡Mano, no! ¡Mano, no! ¡Mano, no! ¡Mano, no! ¡Mano, no! Bueno, esto pasaba anoche en Bolivia. ¿Qué sucedió? Durante el día, las fuerzas policiales, que fueron las que comenzaron con la violencia, cuando se amortinaron, se acuartelaron, tomaron las calles, dejaron de responder a sus mandos. Ayer, a partir de lo que fueron las movilizaciones que veíamos recién, la gente que iba del alto y empezaba a reaccionar, se vieron desbordadas. Entonces pidieron la participación de las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas que dijeron, no, nosotros vamos a evitar que haya derramamiento de sangre entre hermanos. Ese fue el verso, ¿no? Pero le sugerimos al presidente que se vaya. Bueno, anoche ya Bolivia mostraba sus calles totalmente militarizadas. Despliegue de tanques, de tanquetas, de camionetas, patrullaje de fuerzas armadas. Y una imagen estremecedora de lo que sucedía anoche. Miren esto, un helicóptero sobre un barrio en La Paz, disparando. ¿Ven la ráfaga ametralladora? ¿Ven la ráfaga ametralladora? Eso es lo que está pasando en Bolivia. Claro, usted no se entera, no se va a enterar en TN de esto. No se va a enterar a través de la palabra del canciller argentino, ese cipallo miserable de Faurí. No se va a enterar a través de la boca de los diputados del PRON y del presidente Macri, otro miserable, cómplice del golpe en Bolivia. Eso es lo que le están haciendo a los bolivianos adherentes al MAS, al partido de Evo Morales. No son pocos, y si fueran pocos sería lo mismo. Pero son ni más ni menos que la mitad de los bolivianos. La mitad de los bolivianos. Ametrallados desde helicópteros de las Fuerzas Armadas Bolivianas. Pero no, los violentos son los partidarios de Evo. En fin, ya conocemos esta historia. Ya conocemos en la Argentina lo que decía la dictadura y lo que decían los cómplices de la dictadura como Macri. Como Mauricio Macri o como Franco Macri. O como la familia Peña Brown. O como los Bullrich. Cuando decían, por algo será, algo habrán hecho. Mientras los asesinos, los genocidas, torturaban, secuestraban, desaparecían, asesinaban a 30.000 personas. Son los mismos. Son los mismos que hoy dicen que lo de Bolivia no es un golpe. Mientras vemos cómo ametrallan al pueblo boliviano. Desde un helicóptero. Gracias. 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 Gracias.